hola a todos un saludo aquí estamos de nuevo con regreso al pasado para recordar este jueguecito en su versión de ms2 mortal kombat 2 la segunda parte de este título en su conversión para ordenadores caseros de casa de los pcs de la época y nada ha aparecido en 1994 para pc y vamos a ver qué tal vamos a hacer unas partiditas y vamos a ver qué tal funciona esta conversión y qué tal se emula como siempre vale ya sabéis darle like al canal y todo eso y sabéis que ayuda un montón si queréis contribuir directamente al desarrollo si queréis contribuir directamente al desarrollo del canal tenéis un botón que pone unirse funciona como una suscripción que debe pasar a muy fácil funciona como una suscripción a tweets o un patrio no y ayuda directamente a estos canales pequeños que no tenemos otra forma de financiarlos y esto no se hace tampoco por el amor al arte no algo queremos sacar como siempre así que se os gusta esto pues ya sabéis también si queréis recomendar juegos para verlos y recordarlos de cualquier plataforma un sistema quiero ver mortal kombat de la game boy quiero no sé que lo dejáis en los comentarios para me indicase el juego y plataforma y yo intentaré traer y y bueno os diré cómo funciona la emulación y todo eso y si eso por menciono a la persona que también lo ha recomendado si me lo pedís y nada más vamos a ver un pequeño gameplay hasta que más después lo puesto en veríais y porque estos juegos me resultaban extremadamente complicados y poco más vamos a ver un pequeño gameplay por cierto estamos bajo un retro arch bajo dos box bueno se arregla un poquito los fallos que comenté del teary se mitigan un poquito aunque veis que está presente pero bueno algo se arregla hay gente que hay gente que no le molesta he visto en consolas ya sabéis que muchas del teary está ahí presente pero bueno es lo que hay que tal le falta un poquito de velocidad no sé muy bien tiene como pequeños como en un momento más iguales no esta con esta conversión venía en un cd con los dos con el uno y el dos creados por la misma compañía con el mismo motor son todo igual único que batalla ¡Lo terminamos! Ronda 1. ¡Lleva! ¡Muy bien! ¡Para ver! ¡Para ver, tío! ¡No! ¡Parece que... ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Aquí va! ¡Vamos más! ¡Forza! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡No, Weas! ¡Arcadies! ¡Fuerza! ¡Nos vemos! la máquina a ver se puede jugar pero aquí lo puedes tirar de arriba y lo pintaba pero si tiene mucho tearing no se puede hacer la cosa en lo que hay no se siguiera apretando la patada lo bonito aquí es ver los fatalities pero claro si no tengo ni idea de jugar a esto un lado a mí nunca me gusta ya lo dije en el anterior no nunca me gustó el mundo mortal kombat se me parece un juego muy feo yo era más de street fighter de street y y A ver tío... Es que me va a ganar, si me toca una vez, me gana. Te quieres morir tío, déjame darte, hijo de puta. Te he ganado con ese suerte, al mismo tiempo. Te he ganado. Y ahora sí... Te he ganado. Yo, ¿qué es tu jugo? No, le pudo. ¡Bien! Prochaino de los raros. Para hacer un gameplay entero, vale. Ronda 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Así que pourraMPAR! ¡MERGA! ¡Para qué va, sí! ¡Oh, salmond för el minuxo! ¡ Voula! No se.... ¡Efter nuestro grupo dov姐! Hayon, hadah, de abogado? ¡Oh, niña! Hayon, hayon, que hayon, ¡oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Y ya no puedo! ¡Ah! 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 ¡Abajo! ¡Me he dicho que molesta el Teerink! Rápido 2. Bien hecho. No podemos ver que no se consigue. ¡¡Ahhh!!! ¡Ahhh! ¡Ahhh!!! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Haz! ¡Bien! ¡Oh! ¡Llena! ¡Llena! ¡Sí! ¡La final! ¡Trojamos! ¡Espérense a la Guardia! ¡Bien hecho! El reino para ganar esto. Ronda 2. ¡Este le corresponde a jugar! ¡Deket, por favor! ¡Siempre lo de que jodiste! ¡Suscríbete al vídeo del canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta ya! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ rap lö! description cada día Confiel- Sacaste, perdón. Bien, comprometido... Sacaste, verdad. ¡Aaah! 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 ¡Yurrida! ¡Has subido un pequeño gameplay, no? Con una instalación de como se escalaba el juego y todo eso. Ahora simplemente lo vamos a recordar y eso y ya está. Por eso... Pfff. Hiciendo. O sea, es para que veamos un poquito a los personajes, y otras cosas. ¡Oh! 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 ¡¿Presente! ¡Que van a perder! ¡Presente! ¡Una un sólido! ¡Oh! ¡Explente! ¡Escuchamos! ¡ixeder! ¡Una un sólido! ¡Escuchamos! 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 ¡Oh! ¡Excelente! ¡Oh! 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 ...con personajes digitalizados, pero eran horribles, pero horribles, mira el goro, guau. Ah, no, quitarlo, el Nitaro. Este, este, este tío está desproporcionado. O sea, es una cosa... ...es una cosa desproporcionada. Más porque no le quitas, no le quitas casi nada. Sí, lo han que hacer tan fuerte. Bueno, pero creo que lo vamos a dejar por aquí, porque no... no merece la pena. Intentarlo. Más porque no lo voy a hacer. Bueno, mira, tenemos tres creídos, podemos intentarlo, ¿no? Intentamos un par de veces, a ver. ¡Fuente! Pero, es que le quitas muy poco, tío, le quitas muy poco. ¡Guau! ¡Cómo me gusta! ¡Joder, tío, es que...! ¡Como me gusta! ¡Muy mucho tiempo! ¡Me gusta! ¡Muy mucho tiempo! ¡Muy mucho tiempo! ¡Para lucha! ¡Sí, cuando ves gente que sabe! ¡Para, tío! Es que incluso el movimiento te lo para. ¿Qué dices tú? ¡Me gusta! ¡Ay, es que...! ¡Sí, sí, sí! Dice que voy a matar a Kames. Paso, paso. Paso de esforzarme más porque no lo voy a conseguir. No sé jugar a este juego y me resulta muy complicado. Así que nada, lo dejamos por aquí. Creo que es suficiente, ¿vale? Hemos visto 18 minutos de Mortal Kombat 2. Creo que es más que suficiente para recordar esta versión y cómo era el juego. Así que nada, espero vuestras recomendaciones de vuestro juego, vuestros comentarios, si os gustó o no este título, si lo habéis jugado en su momento, si habéis probado esta versión en otros dispositivos, también me gustaría saberlo para completar la wiki y saber si funciona en móviles y todas esas cosas, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.